Yo, conexión de New York se aboto con mi morita Vamos a la Carolina, a que se enamore Ven que sin ti no puedo vivir, ven que se me va la vida sin ti No puedo seguir así, mi corazón sufrir por ti No quiero seguir viviendo así Si yo la pillo, le tiro el estribillo Dale hasta abajo, suéltate conmigo Pruébame, pruébame, seamos más que amigos Es que nos gustamos desde que nos vimos Estilo caribeño, no te me detengas Esto es a los cubanos pa' que usted aprenda y tenga No se me detenga, le gusta que la cante y que yo lo entretenga Yo me respelo, me respelo, en la noche ya ni duermo Besando en ti, deseándote, imaginándote, acariciándote Besándote, tocándote, delirando, soñándote Y me di cuenta que no estás Y me pongo a llorar Y me di cuenta que no estás Me pongo a llorar Me pongo a llorar Creo que el la oveate Y me pongo a llorar No sé, no puedo cruzar el área No, no me pongo un poquito No puedo decir Vale, sí, tío Corta ese Y te quedaste jotao Y sin dinero en la cartera Y si lo caribeño no te me detengas, esto es a los cubanos pa' que usted aprenda Y tenga, tenga, no se me detenga, le gusta que la cargue y que yo la huema Y si lo caribeño no te me detenga, esto es a los cubanos pa' que usted aprenda Y tenga, tenga, no se me detenga, le gusta que la cambre y que la entretenga Sabes que yo estoy en mi a mi mami, es que da tu fiebre y tu batallito Es que la parte haya venido, salsa, ay mira que rico Esto es un nuevo estilo, es fácil de superar, esto es un nuevo estilo de una nueva generación Salsa House Dale baby, ¿sabes cómo es? Hay clase de belleza, lo comandamos, hay gente que hay gente que hay gente que hay Comandamos señor, Sevilla Porque hay gente que hay gente quełem Hersyn de la casa, no sabes que lo hago No lo veo Seguir viviendo así Tell me why, tell me why, tell me why, my love A tolo, baby A tolo